Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver cómo dibujar una cónica. Para empezar, una cónica es un segmento justamente de un cono, puede ser una parábola, un círculo, una elipse o una hipérbola. Ahora, el icono de conic, en este caso tengo mi programa en inglés, lo voy a tener aquí. Si tú quieres activarlo por shortcut, vas a escribir conic, en español es cónica, o puedes venir a este icono. Y aquí tenemos justamente el icono de conic. Voy a cliquearlo, nos pide un punto inicial, nos pide lo que es un punto final, puede ser con distancia o solamente a mano alzada. Y nos pide un tercer punto, para que a partir de aquí, generemos justamente la curvatura deseada. De esta manera. De nueva cuenta, primer punto, segundo punto o abertura final, y lo que es una inclinación. Así de sencillo. Ahora, también tenemos otro icono que va a ser igualmente una cónica, pero vamos a activarlo con clic derecho en el mismo icono. Esta cónica va a ser perpendicular a lo que es su inicio, o en pocas palabras, perpendicular a algún otro elemento, algún otro vector o alguna otra cónica. Voy a darle clic derecho, me dice que seleccione alguna curva, para qué quiere una curva, para saber a qué curva va a ser perpendicular. Voy a seleccionar esta de aquí. Ahí lo va a tomar como si fuera un near, si ya sabes para qué es esta referencia de near o de cerca, va a ser igualito. Voy a clickear al segmento, a donde yo quiero que sea perpendicular, por ejemplo aquí, segundo punto, y le voy a dar su abertura. Aquí puedo clickear lo que es mi cónica también, de esta manera. ¿Para qué te puede llegar a servir esta herramienta? En muchas ocasiones, si no estás acostumbrado a dividir algo en arcos, como generalmente se debe de hacer, y tal vez quieres sacar planos de algún objeto de doble curvatura, puede ser que te acomode a trazar cónicas, tal vez ir calcando lo que es tu objeto. Recuerda que hay una enorme diferencia si no se activas curva, y tratas de ir calcando de esta manera, de esta manera olvídate de sacar planos, no se va a llegar a poder. Si tú lo haces con arcos, con figuras geométricas, con cónicas, sí que se va a poder hacer. Y bueno, pues así de sencillo es utilizar esta herramienta. En mi caso, de manera técnica no la utilizo mucho, lo utilizo un poquito más para no tener que dividir tanto en arcos, sino trazar algunas figuras complicadas, calcadas en este caso, con la herramienta de cónica. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Te voy a dejar algún video que seguramente no has visto sobre lo que es esta serie de videos de rinózaros. También te voy a dejar una biblioteca de algunas mesas de centro, por si quieres apoyar el canal y quieres adquirirlas. Y un tercer botón para que te suscribas en dado caso de que no lo estás. Bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.